Está con nosotros, como todos los miércoles, Moni Vidente, y nos trae interesantes predicciones. Así que vamos a comenzar. Moni, bienvenido. Gracias, Blanquita. Yo feliz, porque es miércoles 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. Es día de bendecir todos los animales. Y la persona que se quiera casar, quiera tener un novio, San Francisco de Asís, también felicidades a todas las panchitas y panchitos. Tú prendes ahora una veladora verde o azul, se le dedica a San Francisco de Asís, le pides matrimonio, un novio bueno, una novia buena, y va a ser cumplido casi inmediatamente, que es el patrono de los casamientos, de los embarazos y de todos los animalitos. Así que felicidades a todos los panchitos y a todas las panchitas. Pues ahí tenemos muy buena noticia. ¿Cómo ves la situación de Gloria Trevi? Moni irá a prisión, saldrá de este problema, porque vaya que siempre ha estado involucrada en muchas cosas. Pobre Gloria, María de los Ángeles Treviño. Ahí es una mujer que ha estado batallando mucho, pero tarde o temprano el karma te alcanza. Hay el destino, el pasado siempre te va a llegar, y te sale la carta del juicio y del diablo. Va a pisar cárcel Gloria. Lamentablemente puede ser un día o dos, pero ya están detrás de ella. Y es una situación más que todo, es una situación de problemas. Ahí es cuando te tienes que quitar a las personas que no deben de estar. Como el marido, si ya tuviste una relación con Sergio Andrade, que fue catastrófica, que te llevó a la cárcel cuatro años y medio. Ahora traes una relación con este Armando Gómez, que te ha traído muchos problemas legales, que lamentablemente, siempre me dijo mi abuelita, nunca le creas todo a nadie, amigos. Nunca le crean todo a nadie. Tú el 60% dale la confianza a alguien, el 40% no. Y ella tiene que buscarse otros contadores, otras personas, abogados que le ayuden, porque le viene una demanda todavía más fuerte, Blanca. Más fuerte a Gloria, que va a estar pisando cárcel, llegando al aeropuerto. Ya están detrás de ella y lamentablemente lo que está viviendo. Así que tienes que quitarte de esas personas negativas de tu vida, aunque sea tu pareja, tu marido, sea tu comadre. A veces las peores personas que nos pueden hacer en la vida daño son las que están al lado de nosotros. Totalmente. Oye, y otra polémica en torno a Luis Miguel y que continúa este asunto, porque irá o no a la boda de Michelle Salas de su hija. Sí, ya está Paloma, la novia de Luis Miguel, la convenció, ya canceló uno de los conciertos, va a ir a la boda de Michelle, la va a entregar, pues es la única hija mujer, tiene que ir. Luis Miguel lo siento un poco más maduro, pero la situación tan terrible con Araceli, que ahora sí ya le puso demanda, ya habló con los abogados, Luis Miguel si pisa a México puede ir preso, porque debe desde el 2017 más de 4 o 5 millones de pesos. Pues Luis Miguel, tanto dinero que... Sí, claro, y tanto concepto que está haciendo ahora ya tendrá que pagar. Sí, ya dale, pues le sale la carta del carruaje, o sea, va a agarrar el carro y va a huir. Ay, no, no se crean. No, Luis Miguel lo más seguro es que vaya a pagarle y que se va a desquitar, lo más seguro es que a los 18 años, que cumple años, el Miguelito se lo vaya a llevar con él para hacerlo famoso, estar cerca, y que se van a topar Paloma y Araceli. Ahora que venga a México y que ellas fueron comadres, eso de las comadres es terrible, yo por eso no tengo comadres. Sí, exacto que... Sí, porque la comadre es la primera que te hace la embrujada, cuídese de las vecinas y las comadres. Oye, y en cuanto a la situación del fútbol mexicano, las chivas, ¿será que esos jugadores necesitan una buena limpia? Porque nada más no van una. Terrible lo que pasó con el equipo de las chivas, ahí te das cuenta que los egos matan a cualquiera, el ego, el sentirse más grande. Fue uno de los protagónicos chivas el semestre pasado, llegó la final, quedó Tigres campeón ahora con Alexis Vega, este Calderón, este Martínez. Terrible eso de que pasó de estar llevando mujeres, que eso lo puede ser, hay tiempo para todo y hay lugar para todo, pero tienes que tener disciplina, y ahí se ve que estas personas los van a dar de baja, necesitan una buena limpia, le sale la carta del loco, a Mauri, que es el dueño del equipo, tiene que enderezar, que es uno de los mejores equipos de México. Este, son equipos que van a dar completamente gloria, igual que yo veo en la final Tigres otra vez la va a volver a ganar Tigres o América, se la va a llevar Tigres, se está rompiéndola en todos los sentidos, y que lamentable con esa situación de chivas, ¿verdad? Pues ahí lo tenemos, muy evidente, muchas gracias por estar aquí con nosotros, toda la buena vibra para ti siempre. Sí, hay que tener todavía más protección, va a estar Marte y Júpiter juntos, va a estar afentando mucho al signo de Aries, Pisces, Capricornio y Sagitario, en cuestiones buenas, en cuestiones de dinero, en cuestiones de abundancia, esos sí nos van a traer su suerte con el número 03, 22 y 40, que va a caer la lotería aquí en la Ciudad de México. Ahorita saliendo voy a ir con mi billetito. Muchas gracias, Moni. Yo soy Blanca de Serrilo. Está bienvenido a una emisión más del Pregúntela, Moni, yo soy Brenda Zamudio y me encanta darles la bienvenida y presentarles, miren, Moni. A mí mismo me viene bien gatúbela. Es lo que te iba a decir, o que ibas a un entierro, ¿qué onda? ¿Por qué vienes de luz? No, eso fue ayer, pero ahorita ya no. Pero pues lo quise combinar con unas botas, tipo, ¿qué será? Animal Print. Animal Print, de víbora, ¿no, verdad? Sí, como víbora. Sí, de víbora. Y es un vestido de látex. 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 Pero pues de esos que se van así en triángulo. Así, así, así. Sí, en triángulo, que tienes que taparte todo, porque hoy ya están viendo a veces, pero no traigo calzones, no traigo. No, olvídense de eso. Les falló. Pero me encantó cómo vienes. Vienes, andemos juntos. Yo, es que está de moda, ¿no? Las faldas largas. Y esas yo las usé hace muchos años, de mi disco, cuando estaba chiquilla a boquetes. Siempre me decían Carmelita Salinas, cuando estábamos en televisión, ay, Moni, tú eres chiquilla a boquetes. Y yo le decía a Carmelita, tú eres vidente también. ¿Quién es la vidente de las dos? Sí, por favor. Claro. Y también Carmelita se sabía muchas, muchas buenas. Ay, que en paz descanse. Muchas buenas, que en paz descanse. Se le extraña. Así es. Pues ese tipo de vestido, de falda larga, floja, se usó mucho. Mucho. Y alguna de regreso. Y se usaban mucho las zapatillas, las bailarinas, ¿te acuerdas? Ajá. Las bailarinas se usaban. Y a mí me encantaba porque, pues, me hacían verme más chiquita. Pues, me dio unos 7, 4. Pues, mira, yo traigo botita, brilla, brilla. Brilla, brilla. Y pues, estamos en esos lados. Ah, sí. Pues, le damos la bienvenida a la gente de TikTok y de YouTube, que estamos completamente en vivo, desde el Heraldo para el mundo entero. Ya saben, es Pregúntale a Moni, manden su pregunta, el hashtag Pregúntale a Moni, que ahorita vamos a hablar quién está embrujada. Ay, no, yo no. ¿Quién está embrujada que quieren tumbarle el avión como la Jenny? Ay, no. Ahorita vamos a hablar de eso. Hay muchas cosas que están pasando en el tintero y el demonio que anda suelto. Ay, Moni, porque se vienen cosas muy fuertes. Muy fuertes. Aparte de todo lo que ha sucedido en estos últimos días. No, hombre, para platicar, hay mucho. Lo que es, hay poco, es tiempo, señores. Pero denle like, compartan, compartan, que estamos completamente en vivo. Entramos un poquito tarde porque vienen cambios, vienen cambios positivos aquí en el set, vienen cambios de camarógrafos. Nos van a mandar a Brad Pitt o Brad Pittín, cualquiera de los dos. Seguramente es la segunda. Nos vamos a lo nuestro. Al lavadero, lavadero. Lo peor que pasó en un equipo de fútbol, ahorita en este momento, Chivas, uno de los personajes que fue protagónico la vez pasada, que casi se llevaba el torneo, estuvo en los mejores niveles. Ahora dan lástima, están para llorar, las Chivas. Necesitan una buena línea. La soberbia, la soberbia, el ego, y la falta de un buen líder. Cuando no tienes un buen líder, que le tengas miedo, respeto, respeto y miedo a una institución como Chivas, uno de los principales. De los más fuertes. De los principales equipos de México y del mundo entero. Acaba de pasar que tuvieron un trío entre ellos. Ah, caray. Que dijo, si no sale bien, invitamos a las muchachas. Y los encontraron en veintiúñas. En veintiúñas. Ahí en el, después del Toluca, Chivas. Ay, a tres que ya les dieron chicharrón. Ya, ya. Tú no puedes soportar eso de que estar metiendo gente que no eran de la institución mujeres y si hubieran sido porristas chivas a lo mejor. Pero como eran de la América y del Toluca, pues más se enojaron. Pero aquí este Alexis Vega. Alexis Vega con veinticinco años echando a perder su carrera. Ya. No ha metido un gol. No ha hecho campeón a nadie. O sea, los egos hasta arriba. Le pagan un dineral de Oquis. Ya lo encontraron con el Raúl Martínez, un jovencito que apenas empieza su carrera y le sigue la corriente a los otros cabezones. Al Calderón, al Cristian Calderón. Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez. Dios me los bendigan. Están confesados y a pa' su casa. Ya no puedes soportar eso. Alexis Vega tenía un muy buen camino. No, pero ya la selección, Jaime Lozano, no puedes meterlo a la selección. No, pues ya no. No, no, es un niño, a mí. Tiene veinticinco años. O sea, si acabas de tener un partido, pues tienes que seguir los reglamentos. Lo que sobra en la vida es momento y tiempo. Y mujeres y hombres. Mujeres que decían que eran hombres con palanca, mujeres con palanca. Sea lo que sea, no respetaron. No respetaron la institución, la camisa. Ahí a Mauri. Pero ahí te das cuenta que a Mauri está mal. El presidente del equipo ya lo tiene que vender porque no lo respetan. No los egos hasta arriba. Ahí la institución está mal desde la cabeza, desde arriba. A Mauri Vargas. Desde arriba hasta abajo. Porque se ve que cada quien hace lo que quiere. ¿Y dónde estaba el entrenador? Dicen que yo todavía visualizo tres jugadores más que estuvieron allí. ¿Más? ¿En el merequetécnico? No más. En la concentración. O sea, yo sé que era después del partido, pero síguese la concentración. Así que Chivas, una buena barrida. Ay, pues mínimo. Que yo veo América, Tigres o Atlas llegando a la final. Atlas. Atlas, el competidor de Chivas. Chivas. Atlas llegando a la final. Tigres y América está muy bien. Para la visión de Atlas, esta producción. ¿Y cuándo has visto el equipo de Tigres haciendo ese río? América sí, parece. Pero Tigres, unos rayados nunca haciendo eso. Carlos Salcido en su momento en el 2010 cuando fue la selección nacional que metió también a las mujeres estas que eran una copalanca. Sí, digo, no es la primera vez que se escucha. Y que pasa eso. Y que pasa eso, ¿no? Pero qué tienes que hacer. O sea, hay mil tiempos, hay mil lugares. Aparte me parece que Alexis Vega es casado. No, parece que tiene novia. Parece que es casado, ¿no? Sí, yo. No, Dios te bendiga, Alexis. ¿Dos bendiciones? Sí. ¿A Calderón también? También. No, no inventen. Que se vayan a su casa a vender tamales. No, pues ahora sin equipo y sin matrimonio. No lo acente ya. No ha metido un gol. No ha hecho nada. No ha hecho equipos mundiales. No sé realmente quién eres. O sea, si ya viste que Chivas sin Alexis llegó hasta la final, pues sin él también puede llegar. También, claro. Y ganar el torneo. Pero ahí está mal desde Amaury hasta abajo. Tienen que tener respeto y cariño a la camiseta. A la camiseta, no a las cariñosas. No a las cariñosas. En las cariñosas siempre va a haber. Sí. Y siempre va a haber lugar para todo eso. Y eso, la que está embrujada. ¿Quién, Moni? ¿Quién? Corre peligro. Carol G. ¿Qué? Carol G, 32 años. Va a venir a México, a Guadalajara, a Monterrey. Está pasando por una situación que lo más seguro, que es una santería muy fuerte. A ella se tiene que cuidar en el avión. Se tiene que cuidar en los... Se tiene que cuidar de las brujerías. Carol G, que es una de las personas colombianas más queridas, está en su momento, pero está arrastrando que lo van a estar haciendo cortar con su novio. Es el Ferco. Percho. Percho. ¿Qué es el novio? Porque el Anuel no se la... Anuel, suéltala ya. Anuel es un santero de primera. Se la sabe, entonces es un babalao, junta a todo el mundo, y el que me la hace, me la paga. Porque claro que Carol G, últimamente no ha llenado conciertos, está suspendiendo gira, está suspendiendo lugares. En serio, yo pensaría que estaría ahorita muy bien. Y dicen que canceló cuatro o cinco conciertos porque no vendió. Y porque no ha tenido la misma fama que tenía cuando estaba con Anuel en su momento. Anuel la reinventó entonces con la de... La Tusa. Bueno, ella la cantó, pero no la cantó con Anuel. No, no, pero Anuel se la dio a mí. El Anuel fue el que la hizo. O sea, es que imagínate, la cantó con tanto sentimiento de todo lo que le hizo Anuel. Sí. Ay, no, a mi bichota me la sueltan, ¿eh? Sí, ella se tiene que cuidar. Carol G es una alerta porque el diablo está detrás de ti. Cuídate de los accidentes, cuídate del avión, cuídate de esa mala vibra. O sea, te quieren ver triste, infeliz. Ven con Monia que te dé una protección. Una buena protección. Claro. Yo que venga la otra, ya va a venir a México. Sí. Anuel ya está ahí regando en todos lados la semilla del amor. Sí, ándale, vete con las cariñosas, ándale. Sí, viene. Yo creo que Yasmín la es. Ya también lo votó, ya. Lo votó, ya. Anuel está loco. ¿Quién la va a soportar? Sí, no. Mi bichota la soportó dos años, pero ya. Ay, Anuel. Ándame. No. Ay, no, 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 no me hables porque luego me embrujas. Sí. Y me vas a hacer de tu arena. Aparte dicen que Percho está mucho, dirías tú, que de King Kong. De King Kong me da el Percho y cómo se abraza de él cuando lo ve y todo. Ay, me cae bien. Qué bonito. Me cae muy bien. Y Dana Paola, felicidades a Dana Paola. Cantó espectacular. No, hombre, me quito. En la pelea. Cantó el himno nacional. Primera vez que veo una mexicana representando completamente bien el himno nacional y que lo llevó a cabo en su momento y en su forma. Limpio. Limpio. Que la carta de la estrella sobre Dana Paola, que ya le están tocando las campanas del cazamiento. Se quiere casar con el hombre. Pues están muy felices, ¿no? Sí, pero está muy delgada. Está muy delgada, Dana Paola. Danita, ¿qué te pasa? Cómele garnachos, tamalitos, pellizcados. Toma algo, pues sí, está bien ser delgado, pero no tanto. Pues a lo mejor es tanto ejercicio que hace. A mí me cae muy bien, Dana. Y la quiero mucho. No es como sea, pero es talentosísima. Que tiene unos sobrinos preciosos. Es tía de dos sobrinos. Toda hermosa. Ella, toda hermosa. Veintiocho años, talentosa. Y es de la... Como nunca alguien había cantado el himno nacional. La pelea del Canelo Tacha. Una pelea muy apurrida. Pero aún así, bueno, predicción cumplida. Sí, predicción cumplida. Ganó en la decisión. Ya me lo tumbaba. Pero pobre negro no me lo abrazaba porque no quería que lo golpeara. Mientras también lo daba diez golpes, el otro daba cinco abrazos. Sí, pobre. Pero Dana Paola, felicidades. Se me hace como una de las artistas mejores de México. Y aparte es de las pocas artistas que habla abiertamente de la salud mental. Y está increíble que lo haga. No, ya habla muy bien de la situación que está pasando en el mundo y México que quiere mucho. Sí, sí, sí. Pues la que está ahorita... ¿Qué cumplió años? ¿Qué? El Niñel Conde. Cumplió cuarenta y siete tirándole a cincuenta y tres. Exacto. Niñel, ¿cómo tienes ya cinco años con los cuarenta y siete? Ya, ya. ¿Qué te dije? Yo estaba esperando que se descongestione de la cara. Ya, la verdad, la señora... Niñel, pues con una árnica en la cara, pobre amigo, con una crema, no sé, con chanacar. Alguien que le meta un susto. Sí, para que se descongestione la cabita. Sí. Ya no es sexy. Ya no es sexy. Ya, Niñel, no vayas con nadie. Y menos si te lo regalan, ¿eh? Porque estás muy thank you. No, ya. Muy thank you la misma. Y luego ya se le están viendo también las declaraciones. Otra vez estaba y se le salió por aquí. Niñel, por acá. Ay, sí. Ay. Saludos a la Niñel. Estoy triste. Que ya la Geraldine Bazán anda con el Giovanni. Pues está bien, ¿no? Pues ya háselo. Geraldine Bazán cambió el rubio por el moreno. La pobreza por la riqueza. Ay, porque el Giovanni canta bien los corredos. Claro. Regala harto dinero y bueno, regala el Giovanni. Está bien, Geraldine Bazán. ¿Giovanni qué? Medina. Geraldine Bazán está soltera, está guapísima. Que Giovanni empezó siendo el RP de varias discotecas, ¿eh? Sí. Y que su mamá vendía pollos, algo así. Yo los conozco desde hace muchos años por esta Niñel y por esta dana prensa. Dana prensa. Y hace muchos años, y se me hace que es buena persona. Y el conflicto fue que Niñel y él no se llevaban bien y que cada quien. Que primero anduvo con Belinda. Fue el que le regaló la chita, el changuito. El changuito. Giovanni le regala el changuito a Belinda y Niñel se lo lleva. Porque va de Belinda a Niñel, ¿verdad? Nada en el mundo. Pero bueno, pero Geraldine se me hace que es buena persona. Y esta soltera ya puede hacer lo que quiera. Y a él le gustan rubias. El moreno guapo. Y si se da, qué bueno. Y si no, pues ya. Y ya le dijo este Gabriel Soto que les mandaba bendiciones. Que mientras Geraldine sea feliz, pues que las hijas van a ser feliz. Exacto. Exacto. Es lo que importa. Pues dijo Niñel que vivía bien lejos el Giovanni. Pues. La otra de King Kong. Por algo que no hay tantos años. Sí, no. Y por eso la Geraldine está emocionada porque por el Gabriel Soto. Y aparte. Bueno, también está bien. Gabriel Soto. Ya ves que también está bien. Muy bien. Sí. Ay, el que trae pleito casado. Que lo voy a decir, pero no viene en el caso. Ahora ve. Cari. Ay, ya. Ya me lo quedó la de conguna de la conguna. Dice. Él es Fede. Fede, él es el que anda ahí haciendo movimientos extraños. Enchúfame, Fede. Enchúfame, por favor. Es el que me enchufa. Es la que te enchufa. Me enchufa. ¿Lo hace bien? Fede me enchufa. Enchúfame, por favor. Pues no lo hace tan bien porque tiene que venir a hacer. Sí. Pero aquí Garibaldi es el grupo Garibaldi que empezó otra vez. Ahora es GV5. GV5 y con el pleito de Scherfmeyer, los egos hasta arriba, puras tonterías. Se me hace que ya Garibaldi ya fue. Ya necesitan un tanque de gas cada vez de la presentación. Yo no entiendo por qué los meten a el 90's Pop Tour cuando Garibaldi es de los 80's. Y ya fue, ya fue. Ya. Ya fue. Mejor que traigan, quítame ese hombre. De corazón. Una canción en su momento. Y ella volaba para ser la estrella de Televisa. Sí, ya ves que la querían hacer la nueva. A Pulgo, Cuerpo y Alma. Era la María Félix en su momento. Y el que viene para acá. Ay, qué triste. Pues ya les había dicho. Ya les había dicho que aquí la situación está un poco complicada con los gruperos. Ah, ¿quién, ahora quién, Moni? ¿Quién, Moni? Que viene una amenaza contra Junior H. Ya fue contra Fuerza Régica. Fue eso. Contra este peso pluma. Ahora Natanael Cano, Natanael Cano, o Junior H trae la carta de la muerte detrás. Pues qué fuerza esto, ¿verdad? Pues que también no le tienen miedo al miedo a estos hombres. No, pues si hablan y cantan desaporados. Hay que saber respetar a la gente y a los cárceles y a todos los lugares. No, pues si él no puede ser amigo de Dios y del diablo al mismo tiempo. ¿Queda mal uno? Ahí se tiene que cuidar ya Fuerza Régida. Canceló en Tijuana porque el miedo no anda en burro. Claro. Y ahí los que gobiernan son las de las cuatro letras porque ni parece que hay alcalde ni gobernador. Ahí la ley es de ellos. Ni para qué meterse. Aquí corrió. Pero hay que cambiar las letras de las canciones. Pero, pues si les están pagando. Los otros. Pero, pues ahí Junior H se tiene que cuidar. Y Natanael Cano también. Pues es que no le tienen posibilidad a Natanael. A él les otra vez le dijeron, no cantes en Chihuahua la canción. Un millón y medio. Y la cantó. Y la cantó. Pues que dijo que ahí él trae aguacate en la cartera y que no le importa. Pero, pues, bueno. Aquí el problema viene grave. Carta del horcado sobre Gloria Trevi. Se ve pisando prisión. No por esta situación. Nuevamente. Gloria Trevi. María de Los Ángeles. Treviño. Treviño. De allá en Monterrey. Aquí triste situación que está viviendo Gloria. Del karma tarde o temprano te alcanza y la está alcanzando. Una situación de evasión fiscal. De lavado de dinero. O situaciones en cuestiones de fantureros. Que la involucran a ella. Pero más, más está involucrado este Gómez. Armando Gómez. El contador. El esposo. Recordemos que Armando Gómez estuvo en la cárcel por pasar dinero a Estados Unidos. Y lo pescaba. Que eran como doscientos cincuenta mil dólares. Más bien también un tinerín. Y Gloria Trevi le sale la carta del horcado. Aquí, pues, es una venganza. Es un karma. Gloria, tienes que entender. No le puedes dar toda la confianza. Necesitas rodearte de gente más positiva. Yo creo que quitarnos muchas cosas. Cosas. Del pasado, ¿no? Sí, claro. Y quitarnos de gente que no realmente no te ayuda. Nada más te empina. Pues ella no va a dedicar lo suyo a cantar y a trabajar. Y no, y está mal. Tienes que ver por ti. Por los hijos. Por los negocios. Por todo. O sea, tú no puedes ser. Porque caer presa otra vez sería fatal. Sería ya la cabose. Y ahora sí. No creo que saliera. No. Y aparte, ahora sí, yo creo que su carrera quedaría muy mal. Muy mal. Aquí Gloria Trevi se tiene que poner las pilas. Tiene que quitar ese. No creerse todo lo que le dice la gente. Porque ella salió ayer a desmentir. Está con un comunicado. Con un comunicado. Pero puse lo que le dicen los contadores. A mí me dice lo que le dice el esposo. Pero la verdad la tiene la PGR. O la verdad la tiene la WIF. No, pues yo puedo sacar un comunicado diciendo que esto, que el otro, que el otro. Pero realmente. En la vida no tienes que. No puedes ser amigo del diablo y de Dios al mismo tiempo. Porque tarde o temprano te lleva el chamuco. Cuidado con el chamuco. Porque en la vida tienes que ser muy consciente. O sea, Gloria tiene que ser más inteligente al momento de que. ¿Quién te lleva a tus cuentas? ¿Qué haces? Yo sé que ella paga sus impuestos. Que estamos hablando de 560 mil. Que para ella es una. Un pelito de. Una bicoca. Pero te das cuenta que ella tiene que ser más inteligente al momento de saber quién trabaja con ella. Claro. Y que ya no le sueltes nada, Armando. Y sobre todo tener gente de confianza. Sí, ya, ya, ya. Pero no confianza ciega. Sí, sí, no, no. Si ves que Armando te trajo muchos problemas, pues ya, ya, gracias. Puede ser tu esposo, pero no mezcles el amor con los negocios. No, ya no, ya no. Porque es el representante, ¿verdad? Sí, también. Sale mal ahí todo. Entonces, no, Moni. Mira, salud. Dice David Magaña. Moni, te quiero mucho. Ay, yo también, David, te mando ver sus bendiciones y Dios me lo cuide. Saludos a toda la gente de Argentina que me está escribiendo. Ay, Argentina, saludos a la gente de Argentina que viene, nuevos rumbos, nuevos caminos, nuevas formas de pensar. Ay, dicen, saludos a las Nepantlas. Ay, mira, por allá mi pueblo. Saludos a tus Nepantlas. Ay, ya tú eres de allá. Ahora, ahora, lejos. Ahora. Lejos, señor. Hasta allá fuimos a la. Dice David Magaña Ríos que te ama. Yo también lo amo. Muy bien, saludos. Noeste Sánchez, saludos. Noeste, Caterin, noeste. ¿Cuánta gente somos en Tito? Saludos a toda la gente hermosa de Tito. Saludos a la gente hermosa. Que estaban diciendo que no se oía. Sí se oye, ¿verdad? Sí se oye, sí se oye. Sí se oye. Pero, pues, una mortificada por Luis Miguel. Pues, Luis Miguel que va a venir y le pusieron de mano. Ahora se le ponía por acudir. Pero es que, ¿de qué otra forma puede llegar a una regla con él? Si no le contesta. Ya el otro hombre anda muy volado con doña Paloma. Ya su mundo es Paloma. Entonces, yo creo que ahora sería de decir. Es que fue el amarre haitiano que yo le di a la Paloma. Le amarre haitiano. Pues, que funcionó. Terminándomelo, ¿verdad? Sí, ahorita te paso dos amarres haitianos. Aquí Luis Miguel tiene que ya serse responsable de esos niños. Ya Araceli se tiene que guardar las declaraciones. Yo creo que ya es mucho el coraje entre ellos, ¿no? Ya, ya es un pique muy fuerte. Fue el coraje entre ellos. Y aquí los que salen perdiendo son los niños, lamentablemente. Ya niños, ¿no? Adolescentes. Adolescentes son los niños. Dieciséis y quince. Diecisiete. Catorce y dieciséis. Catorce y dieciséis. Este, precioso, los niños han de cantar. Luis Miguelito va a ser mejor que su papá. Pero, pues, Luis Miguel tuvo muy buen papá. Puede ser el abusivo, el que tú quieras, pero lo trajo. Pero lo triunfó. Lo hizo que triunfara, lo metió a la brujería, a la santería, allá en Cuba y en Haití. Y lo levantó, ¿verdad? Lo que no pudo ser Luisito Rey en su momento lo hizo Luis Miguel. Y que acaban de ver a Sergio al hermano. Que habla igualito. Habla igualito que Luis Miguel. Y que sigue rodeado o que sigue al lado del doc. Del doc. Que es como su papá. Es el tutor. Fue el que se le regaló. Es que se lo regalaron al doctor. Y Luis Miguel dije, quédatelo y yo te ayudo. Y ya también se olvidó de él. Pues mira. Es que Luis Miguel. Qué feo, ¿no? Luis Miguel se olvida de la gente. Ay, no. Se olvida de la gente. Así es. Saludos hasta Chile. Hay a poco. Sí, gente de Chile. Ay, qué bueno. Dios me los bendiga a toda América Latina, México, Estados Unidos, a todos los inmigrantes. Pierdas negras. Ay, no sé cómo se las vea, pero. Pero esperemos que sean felices. Hagan su ritual ahora del día de San Francisco de Asís. Prendan su veladora blanca. Pidan un buen amor. Bendigan a sus animalitos. Ahorita yo llegando le voy a echar agua bendita a los canarios. Ay. Se me quedan viendo. Mami, no nos bañamos. No quiero, no te lo hago. Sí, agua bendita. Lo llevaré a mis perritos. Sí, bendita. Ya nos va a la iglesia. Hoy es día de San Francisco de Asís. ¿Por qué los animalitos? Porque San Francisco caminaba descalzo con su túnica, que era un costal, y los animalitos iban detrás de él. Sí, detrás de él. Sí, sentía mucho cariño y amor. Pero ya nos vamos. Ya. Ay, qué rápido se fue el tiempo. Qué bien me la pasa cuando estoy contigo, Mónica. Cuando estoy contigo. Ay, son las dos. Es una dos. Es una dos. Es una dos. Es una dos. Ya te tienes que ir. ¿A dónde vas? Sí, con Blanquita Becerril en, ¿cómo se llama el programa? Reporte H. Doce y media. Doce y media. Ahorita ya está Blanquita, ya empezó. Blanquita Becerril. Al canal ocho punto uno. Televisión abierta por todas las redes también cerradas. O sea, televisión cerrada. Y televisión abierta ocho punto uno. Y ahorita nos bajamos con Blanquita. Y que es un agrado. Próximamente vamos a tener nuevas, nueva escena, escenografía. Ay, no. O sea, se le están metiendo dinero. Ay, es que qué bonito. El ajuste hizo bien, Mónica. Está metiendo dinero para seguir brillando. Gracias por hacer ese ajuste. Gracias por regresar. Sí, así es. La verdad es que sí, gracias por regresar. Y gracias a todos ustedes que cada semana nos siguen. Aquí a través de las redes sociales del Heraldo de México. Nos vemos la próxima con muchas más predicciones. Y el fin de semana estén atentos porque vienen predicciones muy fuertes. Y Moni va a hablar del eclipse del catorce, ¿verdad? Claro, el eclipse solar que va a marcar la historia de la humanidad. No se lo pueden perder. Estaremos en vivo. Próximamente horóscopos y más cosas que a ustedes les agradan. Así es todo aquí en el Heraldo de México. Nos vemos la próxima semana. Adiós.